las ibéricas de 2021 que se están celebrando de una manera multitudinaria y estamos muy contentos de poder estar todos juntos junto con los hermanos de américa también además de portugal y españa hoy vamos a tener a clarisa que y a raquel jiménez clarisa el osegui y raquel jiménez que van a hablar clarisa de un tema muy interesante que dice vemos a las otras a las otras personas como seres divinos y a nosotros y queda así como en suspense y raquel nos hablará después del arte de actuar con el corazón voy a dar la palabra y si es presente que es presidenta de la federación teosófica interamericana para que pueda ella saludar a todos desde brasil y si tienes la palabra bueno muchas gracias a ellos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a todos hermanos de habla hispana y ahora también de habla portuguesa tenemos el placer enorme de tener esta actividad conjunta de la federación teosófica interamericana junto con las jornadas ibéricas con portugal y con españa y bueno es realmente una cosa muy buena que podamos poner juntos los idiomas portugués y castellano en estas actividades teosóficas clarisa específicamente la que va a hablar ahora ya habló también en el espacio de la federación teosófica interamericana y cuanto más trabajos conjuntos podemos hacer mejor para todos entonces es un placer muy grande poder hacer parte de esas jornadas entonces como una moneda no hay no hay no hay problemas que no tenga sus ventajas no entonces las jornadas ibéricas que eran restritas a portugal y españa ahora van para todo el mundo especialmente a américa que se habla portugués y castellano entonces tenemos tenemos el honor de recibir hoy nuestra hermana clarisa el osegui que nos va a hablar de las relaciones personales clarisa todo tuyo gracias pues muchas gracias ángeles por haberme invitado por darme esta oportunidad porque siempre lo es pero también gracias a todo el equipo que trabajando y colaborando contigo hacen posible que esto se pueda realizar durante estos días una vez más como ya me ha ocurrido en otras ocasiones me llamó la atención desde el primer día y luego ha sido como un continuo hasta esta mañana mismo hay como un hilo conductor uno prepara el trabajo que le han propuesto y se pone a realizar una preparación y luego cuando va escuchando a los hermanos en sus propias presentaciones en sus explicaciones y tal dice hoy fíjate aquí hay como si fuese un hilo invisible que conduce el tema y hay una secuencia y un orden y bueno a mí cada vez que observo esto me parece algo maravilloso porque claro es un hilo invisible pero no tengo ninguna duda de que existe esa especie de conexión puesto que no nos habíamos hablado no nos habíamos dicho que vamos a hacer o de qué vamos a hablar ni nada luego resulta que sí que hay una conducción interesante muy muy importante bueno ahora si me permití supongo que ya puedo compartir un documento verdad voy a poner esto aquí abajo que no nos estorbe bueno pues como todos hemos ido ya viendo el tema genérico de estas jornadas es la teosofía en nuestras relaciones que no es solo en nuestras relaciones interpersonales sino en nuestras relaciones con todo el entorno y el subtítulo para este encuentro también me surgió como posible e interesante fue en forma de pregunta vemos a las otras personas como seres divinos las vemos así las miramos así y a nosotros mismos respecto al contenido y significado de la teosofía y esto me gusta tenerlo siempre presente porque es muy importante la señora Blavatsky afirmaba que es más fácil decir lo que no es que lo que es pero ella misma con frecuencia se refería al conjunto de su obra como estas abstrusas doctrinas y en algún lugar de su obra dice ningún esfuerzo por comprender estas abstrusas doctrinas quedará sin recompensa me gusta reforzar esta idea y repetirla cuando se da la oportunidad porque pienso que no deberíamos olvidar que los esfuerzos por comprender significan esfuerzos por desarrollar nuestras facultades más superiores veamos el significado de la palabra relación contenido en el título la palabra relación viene del latín relatio formada con el prefijo re que indica reiteración la raíz lat que significa llevar algo y el sufijo tío que significa acción y efecto es decir que todo junto sería acción y efecto de llevar algo otra vez ese algo en su sentido más interno es llevar conocimiento pero dónde comienza la relación y dónde termina si es que termina es posible que termine la relación nos vemos en la necesidad de acudir al primer objetivo de la sociedad teosófica pero para centrarnos recordemos brevemente los tres objetivos siempre es muy bueno hacer un recordatorio el primero de ellos dice formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color el segundo dice fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia y el tercero investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre los tres objetivos son importantes y se relacionan entre sí sin embargo debido a la elección del subtítulo para hoy nos vamos a centrar en el primero formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color y lo vamos a ir viendo repetidamente no es que tengamos que formar la fraternidad porque la fraternidad universal de la humanidad es una realidad ya existente por sí misma vamos a tratar de acercarnos lo más posible a la comprensión de esa realidad el átomo, el hombre, el dios, dice HPV cada uno por separado al igual que todos colectivamente en su último análisis son ser absoluto esa es su individualidad real si nos menciona al átomo al hombre, al dios y nos dice que todos ellos son ser absoluto y de ahí se desprende y forman toda la totalidad de los planos, de los seres, de las formas que vamos conociendo por medio de estos estudios aunque en el plano físico tengamos mucho mayor contacto y conozcamos muchas más de las formas que comparten con nosotros este planeta nos está afirmando pues que todo cuanto aparece durante el periodo de manifestación del universo total comprendiendo a todas las criaturas y seres en todos los planos todo ello tiene el mismo origen divino y finalmente el mismo destino divino todas las criaturas desde el principio desglosándose en partes más pequeñas llegando a los reinos de la naturaleza la humanidad entre ellos los seres microscópicos y en nuestro organismo habiendo cantidad de seres microscópicos que hacen posible que dispongamos de estos cuerpos o vehículos por medio de los cuales podemos estar realizando nuestra propia evolución como seres humanos así que todo ello englobado todo procede de esa unidad o ser absoluto todo ninguna partícula está fuera de esta totalidad ¿podríamos querer lastimar a otros seres humanos? ¿podríamos lastimar a los animales o a la naturaleza? si hubiésemos desarrollado la conciencia de que en esencia todos estamos unidos y que el daño que hacemos a cualquier criatura por la ley de karma regresará a nosotros ¿podríamos realmente querer lastimar nada? si tuviésemos ya desarrollada esa conciencia estamos en el desarrollo pero no está totalmente desarrollada algo se va moviendo entonces ¿qué significa núcleo? ¿y qué es un núcleo? ¿y qué es un núcleo de fraternidad universal? la ley de analogía nos ayuda siempre vamos a echar mano de ella lo que vamos a ver, por lo tanto trata de todos, todos y cada uno de nosotros ocupe el lugar que ocupe en la escala de la evolución en su etapa humana y recordemos que estamos tratando con analogía formar un núcleo de la fraternidad universal lo volvemos a repetir de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color claro, nos dice un núcleo de fraternidad de la humanidad porque somos nosotros los seres humanos que dotados como estamos de una mente que enlaza lo superior con lo inferior podemos realizar esa transformación y llegar a estar en un núcleo de fraternidad los otros reinos no disponen de esta posibilidad por ahora hasta que ingresen al reino humano cuando sea su momento en física el núcleo nos explica que es la parte central del átomo compuesta por protones y neutrones estos están aquí y desde aquí mantienen el átomo con sus partes respectivas funcionando este vocablo se refiere al punto central de algo material o inmaterial es el elemento principal que va agrupando a otros para formar un todo como vamos a ir viendo los átomos están compuestos por partículas extremadamente diminutas denominados como hemos dicho protones, neutrones y además están los electrones que giran a gran velocidad en torno al núcleo los protones y los neutrones se encuentran en el centro del átomo y forman ese núcleo los electrones rodean al núcleo aunque nos parezca que esto ya lo sabemos a nivel científico ahora estamos yendo a esa analogía a ese símbolo los electrones forman la corteza exterior reactiva de los átomos que interaccionan con otros ¿por qué los electrones no son atraídos por el núcleo y colapsan en él? hay ahí funcionando leyes universales en una presentación como la que podemos tener esta tarde no es posible alargar más y profundizar más pero para ello tenemos toda la literatura teosófica que nos explican el funcionamiento de todas las leyes universales la carga electrón negativa y la del protón positiva son exactamente del mismo tamaño pero con cargas opuestas como hemos visto los electrones se encargan de establecer las atracciones existentes entre los átomos y hay cantidad de núcleos que están funcionando por medio de las leyes universales y hay un orden y un equilibrio perfectos si vamos ahora a la palabra raza de este primero de los objetivos nos explica según Blumenbach estas cinco razas el mongólico o amarillo el americano o rojo considerado como el nativo americano el caucásico o blanco el malayo o pardo referido a todas las etnias del sudeste de Asia el etiópico o negro Johann Friedrich Blumenbach fue un naturalista socio antropólogo médico y psicólogo alemán fijémonos en las fechas fue el creador de la llamada antropología física que se ocupaba del estudio de la morfología de los diversos grupos humanos según el método de la anatomía comparada pero en los modernos estudios de antropología desde hace ya unas cuantas décadas la palabra raza ha sido totalmente desestimada debido al mal uso que como todos ya sabemos en el pasado siglo se hizo de la misma y esta palabra ha sido sustituida por etnia la palabra etnia está formada con raíces griegas y significa la cualidad de un pueblo la comunidad humana definida por afinidades raciales lingüísticas culturales esto según la real academia de la lengua yo que nací en 1947 en el colegio recibí como razas pues estas que se nos presentan en estos cuadritos que buscando mira pude encontrar era como se nos presentaban en el colegio en aquel entonces pero duró todavía bastantes décadas que esto seguía enseñándose así los cinco tipos más o menos raciales y tal tal como se enseñaba entonces pero ahora tenemos la posibilidad de dar un breve muy breve a de ser repaso por las razas según las describe la doctrina secreta y aquí cambia por completo la perspectiva las razas humanas nos dicen la doctrina secreta son el número de siete las razas humanas nacen la una de la otra crecen se desarrollan envejecen y mueren las subrazas siguen la misma regla cada raza madre con sus correspondientes subrazas e innumerables subdivisiones en familias y tribus etnias es enteramente distinta de la raza que la precede y de la que les sigue de las siete razas cinco han aparecido ya y han completado casi su cadena terrestre y otras dos tienen que aparecer todavía la quinta raza la aria es la que actualmente sigue su curso en nuestro globo la tierra coexistiendo con una gran parte de la cuarta raza constituida por los tártaros chinos y mongoles y con algunos restos de la tercera con los aborígenes de australia y los otentotes de áfrica y sigue diciéndonos HPV el curso de las razas humanas corresponde a los grandes periodos de involución o descenso de equilibrio y de evolución o ascenso en el periodo de involución o descenso se desarrollaron las tres primeras razas en el de equilibrio se desenvolvió la cuarta y en el periodo de evolución o ascenso corresponde a las razas quinta sexta y séptima cada raza raíz podría ser comparada con el tronco principal del árbol que está señalado y marcado en verde el tronco del árbol y esto pues es otra forma de analogía para explicarnos qué es esto cómo se desenvuelve de cada tronco principal surgen sus siete grandes ramas que la conforman y que corresponden a las siete diferentes subrazas que constituyen la totalidad de esa raza raíz y estas subrazas están con la letra B y en rojo la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta que dicen que es en la que estamos y la sexta que aparecerá más tarde y la séptima la última de esta raza la planta del cactus nos sigue diciendo es una mejor ilustración y en cada rama hay siete hojas carnosas que podrían ser comparadas con las siete razas familia y están descritas con la letra C y en gris oscuro así que de cada una surgen siete y estamos aquí y cada hoja carnosa está cubierta de afiladas espinas muy minúsculas en la analogía cada una de las cuales puede ser comparada con una nación o tribu una etnia y esto como que lo puse aquí me ha quedado medio escondido cada uno de estos pelillos es una etnia es la gran diferenciación en la que nos desenvolvemos todos los seres humanos para poder desarrollar todos los aspectos de ese potencial inherente en todos nosotros y en realidad aquí añade las razas no se extinguen sino que se transforman y es por eso que Blavatsky precisó que no existe verdaderamente tal cosa que de una futura venida de razas porque en realidad no hay ni llegada ni desaparición sino un eterno devenir la cuarta raza raíz aún está viva en donde en nosotros asimismo que la tercera la segunda y la primera y con esto quiero decir añade HPV que sus manifestaciones están presentes en nuestro plano actual de sustancia en nuestro plano actual de desenvolvimiento de esta raza actual y su raza actual ya que cada nueva raza está formada y es el resultado de las razas anteriores esta es una cuestión de gran importancia los egos reencarnantes los egos que evolucionamos lo que nos cambiamos es de trajes pero estuvimos en las razas anteriores a los inicios de aquella evolución primera la que ni sabíamos que éramos seres humanos y luego parece ser que ya tuvimos cierta conciencia etcétera etcétera para esto hay que ir a la doctrina secreta y allí encontraremos todo pero hoy podemos tener una pincelada de esto que sería muy interesante que promoviese el ánimo y el gusto por indagar por profundizar por comprender y sigue diciéndonos y tampoco hay que pensar que las nuevas razas raíces aparentemente nuevas las subrazas etcétera están constituidas por nuevas almas no sino que lo que hay que comprender es que son que somos las mismas almas humanas pero en nuevas etapas de desarrollo lo cual requiere que nos vistamos con nuevos trajes más adecuados para esta etapa y los trajes también sufren transformaciones y se van adecuando a las etapas relacionadas con ello en otras palabras nosotros los seres humanos como egos reencarnantes formamos la antigua raza Atlante y anteriormente la aún más antigua raza Lemuria etcétera esto dice H.P. Blavatsky ahora dentro de este primero de los objetivos nos vamos a dar una miradita a la palabra credo la palabra credo viene del latín credo yo creo del verbo credere creer y es asociado con una raíz indo-europea que significa corazón y de ello se derivan las palabras crédito y recordar etimológicamente el vocablo religión que tiene que ver con la palabra credo según utilizamos la una o la otra proviene del latín religio religiones que a su vez procede del verbo religare este se forma del prefijo re que indica repetición y del vocablo ligare que significa ligar o amarrar así la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con dios o los dioses en el diccionario etimológico ahora bien de acuerdo con el ocultismo la palabra religare que significa unir se podría asociar a la palabra yoga que también significa unir en su significado más elevado más profundo en ocultismo con o mayúscula pasemos pues brevemente a la palabra sexo la palabra sexo viene del latín sexus la cual viene del verbo secare cortar y se vincula a una raíz indoeuropea que significa justamente eso cortar sec sexo se refiere simplemente a la división del género humano en dos grupos distintos masculino y femenino separación que ocurrió alrededor de la quinta subraza de la tercera raza no es categórico porque estas cosas no suceden de un día para otro hay espacios de tiempo más o menos dilatados según lo que se está transformando y requieren esas adaptaciones veamos pues ahora algo sobre la palabra casta contenida en este primero objetivo en la época de la formación de la sociedad teosófica el conocimiento del pueblo indio y de la inmensa mayoría en todos los continentes mostraba la gran y perjudicial distinción que había entre castas y condiciones sociales por ello la inclusión en el primer objetivo de la sociedad teosófica de la palabra casta fue una necesidad a día de hoy las diferencias en el trato de y entre las diversas etnias credos sexo casta o condición social y color de la piel siguen siendo causa de gran sufrimiento en el mundo HPV lo llamaba la herejía de la separatividad porque es un estado de conciencia que continuamente está separando dividiendo etc para seguir con nuestro estudio y en relación con este primer objetivo debemos acudir a la tercera proposición de la doctrina secreta para centrarnos hacemos un breve repaso de las tres la primera proposición fundamental se refiere a una fuente oculta de la que surgen todas las cosas todos los seres y dice un principio omnipresente sin límites e inmutable este principio dice HPV es la realidad absoluta una y antecede a todo lo manifestado y condicionado esta es la causa infinita y eterna la raíz sin raíz de todo lo que fue es o ha de ser y todo surge de aquí la chispa pende de la llama por el más tenue hilo de Fohat ella viaja a través de los siete mundos de Maya se detiene en el primero y es un metal y una piedra para en el segundo y él ha hecha una planta la planta gira a través de siete cambios y viene a ser un animal sagrado de los atributos combinados de todos ellos se forma Manu el pensador este nombre deriva de la raíz sánscrita Man significa el primero de los Manus el que existe por sí mismo por lo tanto sería una de las más elevadas jerarquías y es por lo tanto el Logos y el progenitor de la humanidad la segunda proposición fundamental afirma la universalidad absoluta de la ley de periodicidad de ahí que vayamos y vengamos a esas alternancias por medio de dicha ley opera la vida una manifestándose como el flujo y reflujo regular de las mareas HPV se refiere al universo mismo como la manifestación periódica de la realidad una postulada en la primera proposición es una ley que la ciencia física ha observado y consignado en todas las esferas de la naturaleza alternativas tales como día y noche vida y muerte sueño y vigilia son hechos tan comunes tan perfectamente universales y sin excepción que será fácil comprender cómo vemos en ellos una de las leyes absolutamente fundamentales del universo la tercera proposición fundamental dice la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida y la peregrinación obligatoria para todas las almas destellos suyos destellos del alma suprema universal a través del ciclo de encarnación o de necesidad conforme a la ley cíclica y cárnica durante todo el término del ciclo la ley de encarnación y de necesidad para que se pueda producir todo el ciclo de evolución el alma universal o Atman es el alma maestro de la que cada hombre cada ser humano tiene dentro de sí mismo un rayo y con la cual puede identificarse y en la cual puede fundirse y de hecho es ahí a donde hemos de ir a fundirnos en su momento por lo tanto vemos que es desde aquí desde este principio desde donde se va a poder desarrollar toda esa manifestación más aún sigue diciéndonos y en este caso es Joy Mills esta proposición hace que nuestro peregrinaje este ir y venir dependa de un esfuerzo autoinducido y autoproyectado sin privilegios para nadie sin favores especiales para nadie excepto aquellos ganados por nosotros mismos por medio del esfuerzo personal y el mérito así que trabajando hasta el momento en que alcanzamos la etapa humana y quizá por muchas vidas hasta ese momento el progreso se logra por medio de lo que HPV llama el impulso natural son las leyes que impulsan el movimiento pero cuando el ser humano desarrolla la autoconciencia y de ahí progresivamente tiene que estar tomando decisiones cada vez con mayor autoconciencia con mayor conciencia desarrollada y entonces es que el esfuerzo se convierte en autoinducido y autoproyectado esta es la evolución misma que siempre se dirige hacia adelante y no se puede invertir el orden pero desde el momento en el que despertamos al hecho de nuestra responsabilidad individual todo el proceso de desarrollo se vuelve un proyecto que dice hazlo tú mismo va venga implícate busca indaga profundiza reflexiona medita encuentra la respuesta donde sea que vayamos debemos llegar por nuestros propios esfuerzos no podemos subirnos sobre los hombros de nadie nadie puede caminar por nosotros y nosotros tampoco podemos caminar por nadie aunque puede producirse una ayuda relativa siempre conforme a las leyes ahora nos encontramos ante la relación entre el primer objetivo de la sociedad teosófica que hemos visto y estas tres proposiciones fundamentales todos nosotros y todos los seres pendemos colgamos pendemos de aquella fuente oculta de la que surgen todas las cosas todos los seres en todos los reinos de la manifestación y estamos sujetos a la universal y absoluta ley de periodicidad que nos afirma los ciclos en todos los reinos de la naturaleza y por ello mismo todos los seres somos idénticos en origen e idénticos en nuestro destino final que vuelve a ser aquí aunque distintos por infinitesimales gradaciones durante los largos periodos de la evolución de la conciencia esta identidad de origen y destino nos convierte en verdaderos hijos de la unidad sea como fuere que se la llame dentro del ciclo de evolución de la humanidad las diferencias en el desarrollo de la conciencia son fruto de la diferencia de edad evolutiva y aquí tomamos a estos niñitos solo como referencia también tomándolo dentro de la ley de analogía y semejantes a las diferencias entre los niños nacidos en el mismo hogar pero en diferentes etapas coinciden en edad con hijos de otros hogares y comparten la misma aula en la escuela los seres humanos compartimos la escuela de la vida compartimos la evolución con todas las experiencias posibles pero no siempre coincidimos en la misma aula por esa diferencia de edades evolutivas siguiendo con las imágenes externas como forma de analogía cada grupo de niños o de seres encarnantes de egos en evolución busca por afinidad aquellos con los que compartir juegos porque todo lo que realizamos a lo largo de nuestras existencias de alguna manera son los juegos de la evolución aquello que requerimos para desarrollar facultades también se acerca a los juguetes que se adecúan a su etapa y desechan los anteriores por inservibles ya no nos atraen y así van pasando a jugar con otras cuestiones con otras cosas pero esto lo hemos de ver como los egos reencarnantes aquí solamente vemos las imágenes como medio de analogía mientras tenemos que reflexionar sobre esta idea para reconocer su verdad todavía necesitamos darnos cuenta que también viajamos en compañía de otros peregrinos con afecto y ayuda mutua nuestra empresa es común aunque nuestros descubrimientos y logros individuales aparentemente individuales son expresiones únicas de esa empresa y sin embargo esos logros afectan a la totalidad nos afectamos continuamente los unos a los otros y afectamos a todos los reinos no hay ni un solo pequeño y minúsculo espacio que no esté conectado con la totalidad además se podría sugerir que no deberíamos inferir que la frase esta que hemos leído anteriormente que el esfuerzo es autoinducido y autoproyectado significa que a la personalidad se la deja sola para que lo haga todo no es así tenemos otros y mayores poderes de donde obtener los poderes deíficos desde arriba de cada uno ahí tenemos la posibilidad de ir purificando las personalidades y entonces entrar en contacto con esos poderes deíficos en nosotros como escribió el Mahatma KH a Siddet en una de sus cartas estos son los poderes estos son los poderes que están enraizados en la realidad una única todos estamos enraizados en esta realidad única porque no es tu Atma y mi Atma es el Atma para todos los seres los miles de millones de seres podemos ahora centrarnos en la pregunta formulada en el título de esta presentación si miramos únicamente con los ojos físicos esta mirada incluye sin duda alguna todos los sentidos físicos por lo tanto veremos las formas separadas como están en el plano físico si las pensamos desde esa visión externa las calificaremos bajo esa limitación esta calificación generará emociones y sentimientos limitados también por la primera impresión y a veces muy repetida y muy alimentada lo mismo sucede con las formas de los otros reinos por ello vamos del más al menos el grande al pequeño el mejor el peor el bueno el malo el alto el bajo y el largo etc. dentro del campo de la polaridad estas diferencias son necesarias para las relaciones con el mundo en el que nos movemos por medio de la personalidad sin embargo si únicamente vemos la parte referida a la personalidad física emocional mental en suma al carácter de cada uno entonces conocemos a los seres de vista y poco más y ello sucede porque no nos conocemos a nosotros mismos tampoco y no conociéndonos a nosotros mismos es imposible que conozcamos a los demás seres que con nosotros comparten todo el proceso de la evolución humana y ahí la herejía de la separatividad pero ¿qué sucederá si llevando a la práctica aquello que comprendemos de la teosofía y por el proceso alquímico de purificación transmutamos el contenido mental y cambiamos nuestra mirada yendo más allá de la piel y reconociendo ese origen común de todos los seres ¿qué sucederá? Podemos afirmar que desaparecerá la separatividad en nuestra conciencia no se trata de ser amigos que sin duda podemos serlo pero amigos son los que tienen un trato de amistad en sus relaciones personales la conciencia de la fraternidad universal es infinitamente más grande que ser amigos podemos afirmar que entonces nuestra conciencia se convertirá en una conciencia unitiva esta es su verdadera naturaleza y entonces podremos ser atraídos hacia el núcleo de fraternidad universal de la humanidad no es y aquí lo vuelvo a repetir por su enorme importancia no es que tengamos que formar la fraternidad porque la fraternidad universal de la humanidad es una realidad ya existente por sí misma hemos de pasar a formar parte de ella de esa fraternidad y ¿qué sucederá si además de cada uno de nosotros en forma individual en cada rama en cada logia en cada centro de actividad teosófica se forma un núcleo formado por otros núcleos individuales un núcleo más grande de la fraternidad universal de la humanidad el proceso es individual pero la suma de muchos individuos forma un núcleo inmenso con gran poder para el bien el ser humano entonces se convierte en aquello que piensa y la energía va en aquella dirección un pensamiento de amor dirigido a todos los seres tiene una enorme fuerza atractivo constructiva hemos de cambiar nuestra forma de mirar porque para poder ver bien hemos de mirar bien y entonces veremos a todos los seres como seres divinos y a nosotros también el catecismo oculto en el catecismo oculto el maestro le dice al alumno eleva tu cabeza o la núcleo es que ves una o incontables luces por arriba de ti ardiendo en el oscuro firmamento de la medianoche veo una llama o gurudeva veo incontables chispas inseparables brillando en ella es correcto lo que dices y ahora mira alrededor de ti y dentro de ti mismo esa luz que arde dentro de ti sientes que de alguna manera sea diferente de la luz que brilla en tus hermanos de ninguna manera es diferente aunque el prisionero sea mantenido en cautiverio por karma por la evolución y aunque sus ropajes externos engañen al ignorante diciendo tu alma y mi alma una genuina y práctica fraternidad de la humanidad en la que todos se convertirán en colaboradores de la naturaleza trabajarán para el bien del género humano con y a través de los espíritus planetarios superiores los únicos espíritus en los que creemos dice el maestro en una de las cartas Mahatma estuve buscando una esfera encontré esta para poder insertar en esos núcleos en esos vórtices esto pues si la idea es que está alrededor de todo el planeta la idea es que formemos esos núcleos de fraternidad que trabajemos intensamente para desarrollarlo en nosotros desarrollar esa verdadera fraternidad en nosotros y pasemos a formar parte de ese núcleo de la gran fraternidad universal y junto con todos los demás hermanos alrededor de todo el planeta y habiendo pasado a formar parte de la fraternidad de la humanidad entonces veremos con ese amor que desde el comienzo de todos los tiempos alienta eternamente en todos los seres y en todas las cosas muchas gracias a todos por acompañarnos gracias 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 a todos muchas gracias clarisa por esta fabulosa exposición que nos deja prácticamente sin palabras hay una pregunta en el chat hay una pregunta en el chat iba a leerla ahora hay alguien que ha hecho una pregunta que dice es Antonio Castro de Ceres y dice los egos reencarnantes vamos tomando como trajes las distintas razas entonces la suma de los egos reencarnantes situados en diferentes planos o bardos sería por tanto un número fijo y concreto pues según se describe en algunos lugares de la doctrina secreta se dice que sí que hay en el inicio de la humanidad planetaria que hay un número quien podría afirmarlo yo no lo sé quien puede contar las innumerables estrellas yo no lo sé bueno hay tres manos alzadas tenemos a José Álvarez de Miami que quiere preguntar algo seguramente o comentar quiero simplemente dar las gracias por el corto tiempo este que llevo conociendo a un grupo de ustedes y en este caso a Clarisa por cómo nos están ayudando por lo menos lo siento yo a pensar de una forma distinta y a buscar cómo ser cada día mejores un resumen de la doctrina secreta mejor que hemos recibido hoy es difícil encontrar muchas gracias gracias a ti José luego tenemos a Salomón Martínez si Salomón hola Clarisa como siempre muchas gracias oye mencionaste algo que siempre siempre me ha llegado muy fuerte y es acerca de que no nos conocemos realmente y mucho menos conocemos a otras personas con las que tenemos relación porque aparte de las máscaras que nos ponemos a cada momento en cada lugar donde nos encontramos y pues la verdad es que a mí me ha servido mucho esto porque puedo dejar de pensar bien o mal de la gente dejar que las demás personas sean como creen que deben ser más bien como necesitan ser de acuerdo a pues al karma que traen y realmente esto siempre me ha llamado la atención porque no podemos criticar a nadie no podemos juzgar a nadie debido a esa particularidad de la personalidad que cada uno tenemos eso es lo que quería decir Clarisa muchas gracias como siempre gracias gracias a vosotros gracias Marta ya vero tiene ha levantado la mano para hacer una pregunta o un comentario sí Marta Clarisa bueno hola qué tal muchas gracias mira vamos a ver sabemos que la personalidad o el carácter pues y en algunos casos más que en otros tiene una densidad y una atracción y una gravedad hacia abajo importante en muchos casos junto también con que el alma puede ser pues un alma más joven hablas de los poderes deíficos como manera de bueno pues de purificar esa personalidad no todo el mundo tiene acceso a esos poderes deíficos precisamente o bien por la juventud del alma o bien por la densidad de esa personalidad que cabe yo soy de las que muy partidarias de las terapias por supuesto con un buen terapeuta para mí es importantísimo pero además del autoconocimiento el awareness el darnos cuenta la profunda aceptación y y y terapias muchas veces ni con eso puedes acceder a esos poderes deíficos que se habla con una naturalidad como si estuviese al acceso de cualquiera y eso me produce cierta frustración bueno yo tuve un muy buen amigo el primer teósofo que conocí con 34 años y me refiero a él porque es es interesante como él lo planteaba de sencillo cuando le decían y qué hago con esto Jaime cómo por dónde tengo que empezar porque no se puede empezar por lo más alto si uno tal como está planteando se encuentra con que no tiene acceso a eso que ha idealizado que le están explicando y que no acaba de comprender Esther puede cerrar por favor no sé qué ha pasado aquí con la imagen entonces Jaime cuando le preguntaban acerca de esto por dónde empiezo Jaime y decía hay fil hay hija hay hijo por el zapatito que más daño te haga son palabras muy sencillas pero muy fáciles de comprender a ver qué es en tu carácter dirigido a ti Marta porque has hecho la pregunta has planteado el tema pero es dirigido a todos nosotros incluso a mí misma porque yo estoy haciendo mi propio trabajo de transformación qué es aquello que más daño te produce a ti cuando tú te relacionas con otros seres humanos en qué se traduce que a través de una relación a ti te duele lo que sea cuál es el dolor más grande que tienes y hay que empezar por ese ese es simbólicamente el zapatito que más daño te hace si uno no puede empezar por lo más elevado sino que ha de empezar por lo que tiene más a mano cuando hablamos de los poderes deíficos esto está descrito con las palabras que venían en esa en esa bella información no son palabras de Clarisa ya habéis visto que eso viene en la doctrina secreta ¿cuáles son nuestras facultades actuales y todos las tenemos? hay una capacidad de inteligencia desarrollada la inteligencia es búdica la capacidad intelectual de acumulación es de la mente la mente puede acumular montones de cosas pero la capacidad de inteligir inteligencia es una facultad búdica nos parece a nosotros que sea cualquier cosa y aunque no la tengamos desarrollada al 100% en cuanto a la receptividad de esa inteligencia por parte de la personalidad todavía hemos de trabajar con la inteligencia que ya tenemos y todos tenemos la facultad de discernimiento también es búdica es una facultad de búdica y también tenemos X porcentaje cada uno de nosotros y hemos de usar el discernimiento primero por medio de la reflexión a ver esto que me está doliendo ¿por qué me duele? ¿a qué le he dado importancia? ¿qué es lo que he valorado? ¿qué etiqueta le he puesto ahí que dejo que esto me esté haciendo tanto daño? porque lo que nos hace daño no es lo que viene de fuera lo que está afuera sino lo que está dentro de nosotros afuera se produce un escenario que hace que lo de dentro se mueva y lo podamos reconocer pero lo de fuera solo es el escenario y por sí mismo excepto un garrotazo físico todo lo demás un garrotazo un accidente etcétera todo lo demás que viene de afuera no tiene ningún poder para hacernos daño salvo el poder que le damos nosotros mismos le damos importancia lo valoramos nos quejamos no hay derecho y tal y todos estos son cambios que hemos de realizar en nuestro carácter y todos tenemos la inteligencia y el discernimiento para poder realizar estos cambios y estas son facultades deíficas porque provienen de lo más superior de nosotros mismos luego hay otras facultades que se desenvolverán cuando sea su hora y toque pero primero hemos de usar las que ya tenemos y tú Marta lo mismo que José que Salomón que Esther que Clarisa y que todos 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 a día de hoy ya tenemos esas facultades en la suficiente proporción para que podamos hacer los cambios necesarios de transformación y digo Marta tú puedes porque estás aquí hay millones de seres que todavía no están interesados en estos asuntos y hemos de respetar sus propios procesos pero para todos los que estamos interesados en conocernos a nosotros mismos el lenguaje tiene que ser firme tú puedes hacerlo hazlo muchas gracias Clarisa a ver hay dos dos turnos de palabras una pregunta no turnos de palabras no dos preguntas la primera es de Josefa que dice muchas gracias Clarisa por tan importante estudio lo paradójico es que si las razas nacen una de la otra cuando se nace en una etnia y se menosprecia las otras ¿cómo las viviremos si hemos de pasar por todas? y después de esta está Isabel Nobre que lleva media hora con la mano levantada vale bueno en cuanto a las etnias a las razas que hemos ido pasando por ellas el impulso viene dado desde la misma necesidad de la evolución y kármico o sea se combinan los dos factores la necesidad evolutiva y la necesidad kármica a estas alturas cualquiera de nosotros y vuelvo a dirigirme todos los que estamos interesados por conocernos a nosotros mismos hemos de transformar y es un proceso alquímico pero podemos hacerlo y de hecho es que debemos hacerlo toda esa idea de que hay diferencias en lo interno cuando en realidad las diferencias que vemos afuera ya tienen muy poca importancia porque hemos cambiado hemos nacido en diferentes razas en diferentes etnias en diferentes continentes en el hemisferio norte en el hemisferio sur con cuerpo femenino con cuerpo masculino cientos de veces porque la necesidad nos ha hecho nacer donde se podían dar las circunstancias del medio ambiente y de los contactos para que desarrollásemos aquella parte de la evolución así que ahora en nosotros conociendo estos asuntos si no totalmente con una conciencia total al cien por cien si con cierta conciencia y tenemos la obra teosófica para echar mano de ella e ir reforzando esta idea a nosotros ya no cabe hacer estas distinciones y menospreciar a nadie absolutamente a nadie por ninguna causa ni siquiera el criminal más criminal porque no sabemos por donde ha pasado para llevarlo ahora esas circunstancias esto requeriría otras sesiones más no puedo extenderme pero me parece que con lo dicho es suficiente para que comprendamos no podemos menospreciar absolutamente a nadie gracias Clarisa Isabel tu turno abre el micrófono para que te oigamos muchas gracias seré muy breve porque no quiero estar haciendo una cuestión propiamente dicha es que estoy tan emocionada hacía mucho que no estaba con Clarisa aunque de forma virtual y me acuerdo de tantísimas jornadas en las que hemos trabajado juntas no solo para organizar alguna que otra charla pero para organizar una cosa muy importante la noche de fiesta que siempre la teníamos las canciones Clarisa siempre funcionando como un maestro de ceremonia un maestro de ceremonia fantástico siempre con una alegría una capacidad organizativa y un sentido de humor impecable te quiero mucho y estoy muy grata porque nos ha dado hoy una lección de teosofía impecable muchas gracias y perdón porque no es una gracias a ti Isabel y dale a ti un abrazo virtual enorme pero también quiero que se lo des a José Antonio sí sí y Pedro Pedro ha venido expreso para verte y ha quedado encantado de verte de nuevo mucho amor para ti y nos vamos viendo por ahí gracias gracias a vosotros vamos a ver vamos a ver